Aquí Wargley, el tío más fuerte de todo Warcraft Capítulo 2 de la campaña Orcos y Humanos Misiones de los Orcos Deja tu like, suscríbete Y hazte miembro Que por menos de un euro A mi me ayudas un montón Y tu tienes beneficios extras Para los que vieron el capítulo 1 Ya sabéis que manejamos a Ogryn Duhammer Ahí hay un muslo escondido Que hay que pulgarlo Se va, se va a chivar a los otros Vale, aquí hay como un pantano Con muslos escondidos Aquí hay uno, eh Mira Tú ¿Cómo que? Pelea Venga, sigamos Aquí hay más La música que está sonando Obviamente no es de la campaña La campaña tiene música normal La de Warcraft Yo es que le he puesto un mod Con música personalizada Y está sonando actualmente La música de Valdraxxus Más muslos Así, más cerca Vale, vamos a destruir Vamos a matar a este primero Este, este que envenena No, nos ha envenenado Nadie sobrevivirá Vamos a destruir los edificios Por si hay alguna poción o algo Ah pues no Lo siento estafado Lo que digas Es cinemática Humanos Y lo estamos jugando con el mod Quenching 2.3 Pero esta campaña es clásica Así que Los que tengáis igual que este clásico Podéis jugarla Aquí cuidado que hay humanos Hay uno Uno que se vea Hay dos Sí, hombre Cuidado Cuidado Retirada 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 Y esto por qué se quedan quietos Mierda Se han ido por un sendero peligroso Oh my god Se han quedado bien cerrados Me van a matar A los Nadie sobrevivirá Me he asustado Me he asustado ¿Qué ha pasado? No me han matado a ninguno No me lo puedo creer Lo que digas El inventario está lleno El inventario Claro, estos dos han hecho barrera Y han protegido a este ¿Qué cosas pasan aquí? Estrategia de élite Ostias Qué suerte he tenido Ahí se hay en alguna casa Ahí Vaya Vale, aquí tenemos aliados Esta me imagino Que se transformará En mi base Sí Ah no, pues no Hostias Hostias Cuidado, eh Bien Bien, bien, bien Objeto La poción de maná Sirve Por fin Lo que pasa es que aquí las pociones de maná no se juntan El inventario está lleno Lo que digas Guerrero No sé qué, no sé cuántas Erwin Forest No sé si es el bosque de Erwin Justo el bosque que está afuera de Ventolmenta Aparecerán capturados a los niños Ahora sí Ahora sí es mi base Vale, conquistad lo azul Ok Lancero orco El modelo Me gusta Sucsug Sucsug Lancero orco El camino es la nación No puedo esperar más Lo pensé Lo pensé Lo voy a agarrar por si vaso Ah, pues sí No tengo esa nación Necesitamos más oro Nivel Esto Ey, esta música La música es de la campaña Oye, pues me gusta esta banda sonora, eh Para mí Porción de invisibilidad Lo pensaré ¿Qué dice Grimm? Por fin ¿Qué fue de guerra? ¿Salvar a los prisioneros de la base humana? Esto lo voy a dejar aquí Esto lo voy a dejar aquí ¡Ah! ¡Apucho! Un golem de granito ¡Hostias! Pues más le vale que me dé un objeto de élite Vaya por Dios No me crujen las manos Bueno ¿Ahora tengo que...? Toma Aléjate, aléjate Decirlo que le ataque al héroe ¡Hora de morir! ¡Labú! ¡Hora de matar! ¡Zug, zug! ¿Qué quieres? No puedo razón, mete ¡No! ¡Oh! 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 ¡Huye! ¡No! ¡Me faltaba ahora lo humano! ¡Corre! ¡Hostias! ¡El bruto cae! ¿Qué quieres? ¡Zug, zug! ¡Corre! ¡Eh! ¡Labú! ¡Corre! ¡Ah! ¡Qué! ¡Tengo aquí cuatro moribundos luchando! ¡Labú! ¡No tengo torres, tío! ¡Qué asco! ¡Labú! 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 ¡Grom! ¡No puedo esperar más! ¡Por fin! ¡Lo pensaré! ¡Sí! ¡Lo haré encantado! ¡Aguanta! ¡Por fin! ¡Lo que digas! ¡Lo que digas! ¡Lo pensaré! ¡Eh! ¡No puedo esperar a mí! ¡Jefe de guerra! ¡Oh! ¡Eh! Ahora me sigue curando aunque esté en combate Mejor Antes no pasaba ¡No puedo esperar más! A ver mi equipo ¿Cómo está? ¡Madre mía! ¡Si están todos débiles! Yo no quiero débiles en mis filas, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que morís todos! ¡Tú solo bro! ¡Jefe de guerra! ¡Lo que digas! ¡No sabía! ¡Es que mira! ¡Están en un golpe todo! ¡Vamos a ver! ¡Escoria! ¡Mi vida por la horda! ¡Trabajo terminado! ¡Madre mía! ¡Si están todos un golpe de vida! ¡Venir armas! ¡Por fin! ¡Lo pensaré! ¡Adalic! ¡Mi vida por la horda! ¡Mierda! ¡Jefe de guerra! ¡No puedo esperar más! ¡Mi vida por la horda! ¡Trabajo terminado! ¡Vamos! ¡Lo que digas! ¡Por fin! ¡Te van a seguir atacando, tío! ¡Esta base tengo que destruirla cuanto antes! ¡Mi vida por la horda! ¡Tú solo! ¡Tú solo, gron! ¡Nadie sobrevivirá! ¡Joder! ¡Cuánta peña! ¡Aguanto, aguanto! ¡Aguanto, aguanto, aguanto! ¡Mi vida por la horda! ¡Aguanto, aguanto! ¡Detirada! ¡No puedo esperar más! ¡Lo pensaré! ¡Lo pensaré! ¡Lo que digas! ¡Adalic! ¡Hora de morir! ¡Sácame, sácame! ¡Mi vida por mi mirada! ¡Está chumbo! ¡Isto, aguanto! ¡Tanko! 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 ¡No puedo esperar más! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡La bu! ¡Mira mi vida por la horda! Bien A por esto Cuidado que vienen Uhhh Cuidado, retirada, retirada Ahora Cuidado, eh Necesito más Esperarme Cuidado que no me mate No, no me mata Aguanto Se vas a quedar Regresa Por aquí Bien ¿En serio? ¿Estos son otros? Mierda Cuidado, cuidado ¿Qué quieres? No sé No puedo esperar más Adalik Zug, zug ¿Qué quieres? Suobu Sí Hora de matar Aquí, aquí, aquí Adalik ¿Eh? Nabu Adalik Loktar Bien Bien ¿Qué quieres? Jefe de guerra Más espiarme Por favor ¿Me puedes curar? Hermoso Los enfermitos Los enfermitos a otro lado Venga El jefe de guerra El jefe de guerra primero Venga Por fin Sí, usted mismo Jefe de guerra Lo pensaré Por fin Mi vida Por la hora Lo que digas Vale Cuantos soldados ¿No? No No puedo esperar más Hola Por fin Lo que digas Hostia Cuanta gente Espérate Retirado Lo pensaré No puedo esperar más De ahora ¿Qué digas? Jefe de guerra Por fin Más Saca más Más Saca más ¿Qué quieres? Jefe de guerra No puedo esperar más Nuestra mina de oro Se ha Tiene dos cuarteles Tío Tengo que llegar por uno Nadie sobrevivirá Lo que digas Por fin Mi vida Por la hora Cuidado 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 Van a caer Muchos soldados Aquí hay un Gilipollas Reparando Te voy a sacar Al goble En este También Daño En serio Me va a servir Para los edificios Mira Este reparando Al cuartel Al cuartel A la mierda No vas a esperar más Venga Por aquí Por aquí A ese A este Allá Ahí Ahí Al cuartel Tú Tú Quedas Atacándome ¿Otro? Sí Vas listo Aquí Aquí Que tiene tan No sé Hombre A este A este Tú Tú Corre Que tiene mucho tiempo Y poca vida Deja de reparar A la mierda En los cuarteles Hay uno Otro más A ver Ese edificio Pacho ¿Qué quieres? ¿Qué es esto que hacéis Entre las sombras? Vale Esta mina Para mí Ya que me he quedado Sin oro Menos mal Ok A ver Grum Va a ser Los objetos Eso Los moribundos Que vengan por aquí Tenemos un nuevo hospital Vale Misión principal Con peñada Cinemática Y ahora Habré que hacer Más cosas ¿O no? Me han quedado Muchos mapas ¿Eh? Y estaba Su humano Perro humano Pero Pero si los cuarteles Ya lo había destruido Pero si los cuarteles ya lo había destruido Vale 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 Aquí había una base humana Con un semihéroe Solo me faltaba esto Voy a derrotarlo Voy a derrotarlo Es ir a por la base Es ir a por la base de abajo A por los celestes Y luego finalizar con la base azul Así que nada Deja tu like de él Y te suscríbete Hazte miembro Y nos vemos en el próximo capítulo Adiós ¡Gracias!